Hoy, 8 de marzo, no podía venir con otro juego que no fuera el juego que han sacado ahora mismo del libro Cuentos de buenas noches para niñas rebentes. Un juego que es cooperativo y entre todos tendremos que ir adivinando a través de ilustraciones y pistas de qué personaje se trata. Como os decía, es un juego cooperativo donde a través de unas ilustraciones que serán estas de aquí, tenemos un montón lleno de ilustraciones, tenemos que ir el que sería el narrador, dando pistas para que el resto de jugadores sepan cuál de los personajes son el que yo me estoy refiriendo. Empezamos el juego teniendo 9 personajes en el centro, tenemos estas tarjetitas que nos dicen qué personaje el que hace de narrador tiene que describir, por ejemplo, aquí sería Nelly Blee, si cogiéramos este sería Nanny. Y luego tendríamos aquí el resto de tarjetas de personajes, que tenemos muchísimos, con la descripción, también nos sirve para saber qué era, escritora, Reino Unido, cuándo nació, en el libro 1 está en la página 92 por si queremos tener más información. Y luego nada, un par de palabras clave para que nos sea más fácil poder hacer la descripción de este personaje y que el resto de jugadores lo entiendan. Y luego lo que hacemos es tener 7 tarjetas con las ilustraciones, cogeríamos de aquí... A ver, vamos a ver, claro, pues yo lo he cogido, ya me dice qué personaje es el que tengo que estar describiendo, cogería estas tarjetitas de aquí que tienen ilustraciones y las pongo aquí delante de los jugadores para los que creo, tengo que hacerlo el máximo de fácil posible para que sea fácil para ellos poder decidirlo, ¿vale? Si con estas dos ilustraciones no tienen bastante información, me lo pueden estar debatiendo entre todos los jugadores, ¿vale? Si yo no, si no pueden, lo que tengo que hacer es descartarme de las tarjetas o intentar buscar si en estas habría alguna cosa más, cuando no sé qué más hacer, las descarto, cojo 7 nuevas tarjetas y giro una lucecita, ¿vale? Vuelvo a mirar las 7 que hay y vuelvo a seguir poniendo. Pongamos el caso que con estas me dicen, pues mira, como tiene que ver con tema de educación, porque vemos lápices, libros, pinturas y tal, y aquí una niña estudiando, de las que tenemos aquí, podría ser, por ejemplo, María Montessori, ¿vale? Pongamos el caso que es correcto, se la ganan. Pongamos el caso que con las ilustraciones, ¿vale? Solo hemos tenido que cambiar una vez las ilustraciones, solo hemos girado una lucecita y en la siguiente ya la han descubierto, era María Montessori, la separamos, ponemos una tarjeta nueva de personaje famoso femenino y seguimos con el juego. Tenemos que conseguir, entre todos, girar o conseguir descubrir 4 personajes famosos femeninas antes de que las 7 luces que tenemos se hayan apagado, se apagan girando cada vez que cambiamos las 7 tarjetas o cuando el resto de jugadores dicen un nombre y es incorrecto, entonces se generan 2 tarjetas y seguimos con el juego. Pues nada, espero que os haya gustado muchísimo, para mí es una super adaptación del juego y aparte ya sabéis que soy super fan de este libro.